¡Presidente de 2016! 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 Ellos bailan, cantan, gritan, pero no se confundan, no es que esa sea su única función en campaña y en el partido. En verdad los jóvenes dentro del partido tenemos bastante toma de decisiones, estamos llevando la campaña, ustedes pueden ver por los distintos eventos, estamos en muchos roles distintos, no solamente volanteando. JM son los jóvenes morados que dicen han decidido apoyar a Julio Guzmán. Los hemos visto recorriendo mercados con él, subiendo a micros y haciendo activaciones callejeras. Hola, somos la voz de la juventud, conocidos como jóvenes morados, hemos analizado la mejor opción y a la siguiente conclusión hemos llegado. Decidimos apoyar a Julio Guzmán, decidimos apoyar a Julio Guzmán, decidimos apoyar a Julio Guzmán, ¡Presidente de 2016! Algunos de ellos ya están en la lista del partido para el Congreso, como Flor Borja, por eso dicen que esta vez los jóvenes no están siendo usados para una campaña, sino que son parte de ella. Hemos asumido los jóvenes la responsabilidad de hacer política, o sea, yo tengo 28 años y no había encontrado un espacio donde desarrollar todas estas competencias que yo quería desarrollar políticamente. Julio me ha devuelto la esperanza y me ha devuelto las ganas de hacer política y decir, ¿por qué no? Es viernes, no son ni las 6 de la tarde y ya salen del local principal hacia la Plaza 2 de Mayo. La marcha ha sido convocada para las 8 pm. Y no solo en Lima. Por ejemplo, a esta hora, ¿se están juntando chicos también en diferentes lugares del país? Claro que sí, desde ayer en la mañana están preparándose para lo que es hoy día. Y en realidad sí, todos mandan fotos, nos mandan los videos de cómo están y nosotros nos encargamos de verlos. En la capital, por supuesto, esperaban a miles y ellos son los responsables de que todo salga perfecto y en paz. En el caso de esta movilización, por ejemplo, hemos designado tres tipos de personas, que son los que van a estar de seguridad, que son los que tienen lo verde, el morado de movilización. Y nosotros que tenemos dos, que somos básicamente las liebres, que tenemos que estar saltando por todos lados, encargándonos de que tanto seguridad como movilización funcione de manera ordenada. No se les ordenen. Ustedes no se vayan adelante con Julio. Tienen que asegurarse de que toda la marcha salga de manera excelente, cuidando a las personas y también a la gente de prensa. Son los JM los que hacen un cordón de seguridad para su candidato, los que hacen gritar a todos armando harta bulla cuando se quieren hacer sentir y orden total cuando quieren que lo escuchen. Llegó el momento, canos corruptos, ya comenzó, ya no hay radios morados. Diariamente hacen actividades simultáneas en diversas partes del país y de la capital, desde caminatas hasta polladas profundos. Están creciendo tanto que ya en este momento ni siquiera tienen la cifra exacta de cuántos jóvenes morados existen. Ayer éramos 40 personas menos que hoy y mañana vamos a ser 50 más. Vamos todos por el Perú. Julio Guzmán va. Saben que están pasando por un momento difícil por la situación del partido en el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, no tienen miedo. Fe total. Yo confío en las instancias que se van a subsanar todo este tema de las observaciones formales que ha hecho el jurado y se va a resolver para nuestro favor. Justamente confiamos en que la democracia se va a respetar en nuestro país y además todos estamos acá por convicción. Y si es que no creyéramos de que estos problemas se van a solucionar, simplemente no estaríamos salgando.